Bueno, pues la recomendación para que vengan es básicamente para que puedan disfrutar de una colección privada de pintura de muy alta calidad y yo creo que con esos dos elementos casi son fundamentales, ¿no? A la gente que le gusta la pintura y le guste el barroco español e italiano, desde luego ahora mismo es uno de los referentes dentro de los museos, ¿no? Al margen de las colecciones permanentes y luego las pinturas del siglo XVIII son estupendas, bueno, no sé, me parece todo de muy alta calidad, como he dicho, ¿no? Hay autores, pues está Murillo, está Valdés Leal, está Van der Hammen, está el Velázquez, pero luego también hay otros artistas, ¿no? Como Correa de Vivar o Alejo Fernández, que son dos pintores renacentistas de una gran calidad, ¿no? Gracias por ver el video.